Iron Masters es una persona que se merece todo el puto respeto del mundo. Jamás ha dicho nada malo sobre nadie y jamás se ha metido con nadie. Parad, no, no sabéis lo que decís. No sois conscientes, parad. Ingautos, parad. Bueno chicos, vídeo inspirado en el revuelo que se armó con mi vídeo al señor Iron y su correspondiente respuesta. Respuesta a la que quiero hacer un par de puntualizaciones. En los primeros minutos de su vídeo respuesta hace alusión a como que yo le exigí que hiciera un vídeo respuesta. Lo cual no me hizo demasiada gracia porque no fue así. Simplemente él por WhatsApp estaba constantemente escribiéndome y diciéndome que le estaban mandando un montón de mensajes, que le estaban mandando mensajes muy duros y yo como recomendación le dije haz un vídeo, la gente valora mucho la sinceridad y verás cómo pasa todo esto rápido y van a valorar la sinceridad. Es una sugerencia. Pero claro, si luego tú sales en un vídeo diciendo que yo te dije que lo hicieras aderezado con la voz de un niño que le acaban de matar a su cachorrito, solo te faltó meter el blanco y negro, pues hombre, pues parece que yo soy aquí un malvado que voy exigiendo a la gente como si fuese yo aquí un dictador. Pues obviamente no me hizo gracia y eso no ocurrió así. Después básicamente él reconoció que sí, que era cierto, que yo no estaba mintiendo y que él criticaba por las espaldas, lo aderezó todo un poquito para que eso dilatase bien y entrase sin hacer falta lubricante. Sí. Era mejor decir, fue un desahogo, se lo conté para desahogarme, eso queda muy bien, pero luego cuando todas tus conversaciones conmigo las llevas al mismo terreno, al terreno de la crítica, pues qué quieres que te diga, para mí desahogo es algo puntual, contra algo puntual, cuando todas las conversaciones o prácticamente todas las llevas al mismo terreno, para mí eso forma parte de tu personalidad. Es como opino, pero queda mejor decir, sí, fue un desahogo, queda genial, pero bueno, no quiero, es que no me quiero meter más en el puto tema ya. También queda mejor decir, le di una oportunidad al señor Sroca, eso queda genial, como un ser piadoso, que decir, bueno, le tengo aversión, pero colaborar con el señor Sroca me da visitas. Queda mejor, ¿verdad? Dar oportunidades. Y sí, me creo que después, en base a colaborar, le hayas cogido cariño o hayas quitado esa aversión que tenías hacia su persona. A base de colaborar. Sí, porque eso de dar oportunidades queda muy bien, pero ahora me pregunto yo, ¿le darías una oportunidad a un canal al que le tienes aversión y no genera visitas? ¿A ese canal le darías esa oportunidad? Pues eso. Y chicos, colaborar por interés no está mal. Nadie critica eso, pero vender tu casa como si fuera un convento de sanación espiritual, pues ya no mola tanto. Sobre todo cuando eso que intentas vender no es fiel a la realidad. Pero bueno, ya está. Ya está. No me tiréis más de la lengua. Tema zanjada. Porque de verdad, podría seguir y podría hacer un vídeo de respuesta muy bueno punto por punto. Con verlo, según lo iba viendo, ya se me iban ocurriendo las cosas que podía decir. Pero sinceramente, quiero que acabe este tema aquí y ya está. Y que no se hable más. Entonces, después de todo ese revuelo que hemos sacado en claro, que es muy fácil vender una imagen en un vídeo, pero lo que reflejan quizás no es fiel a la verdadera realidad. Esto me ha llevado a reflexionar sobre la crítica. La crítica en la sociedad está súper mal vista. Esto salpica, lógicamente, a los canales de crítica, como puede ser el mío o como pueden ser otros. Y frecuentemente se nos suele decir que somos como parásitos. Ahora, tanto haters como piquinis fieles, seas quien seas, la mano al pecho. La mano al pecho. ¿Quién puede decir que nunca ha criticado? Que no critica. A un compañero de clase. A un compañero del trabajo. A un famoso. A un político. ¿Quién puede decir que no critica? ¿Cuántas personas pueden decir que no critican o que no han criticado? Mano en el pecho. ¿Cuántas personas pueden hacer eso? Seamos sinceros ya. ¿Cuántas personas pueden hacer eso? El ser humano es un ser social por naturaleza y es su parte social la que hace que irremediablemente la crítica esté con nosotros. A pesar de que la crítica vive con nosotros y que nadie se libra de hacerla o prácticamente nadie, yo en mi canal me veo con la tesitura de que me vienen frecuentemente muchas personas con un aura divino que les acompaña a decirme que la crítica hace llorar al niño Jesús. Y es gracioso porque en teoría a estas personas no les gusta la crítica, pero ven un vídeo donde la portada se ve que es un vídeo de crítica. El título se ve que es un vídeo de crítica. Sabes de sobra que es un vídeo de crítica. Y vas y te metes a ver un vídeo de crítica cuando supuestamente no te gusta la crítica. No me imagino a un antitaurino en una plaza de toros viendo una corrida después de haber pagado la entrada y completamente indignado por el daño que le hacen al animal. Esa situación yo no me la imagino. Pues con la crítica igual. Si es algo que no te gusta, no formes parte de su demanda. No la consumas. Pero no puedes consumir la crítica y luego criticarla. Porque eso es una incoherencia. Eso por un lado, por todas estas personas que critican la crítica y la consumen. Además no es que solo la consuman, sino es que suelen ser las personas que no se pierden un puto vídeo. De verdad os lo digo. Pero ahora vamos a hablar de la diversidad de críticas posibles que puede haber. Un problema que suelo ver yo en la crítica en la sociedad entre los seres humanos es que la crítica suele ir dirigida a la otra persona de manera personal. No se suele criticar el argumento o una acción. Se suele atacar a la persona en cuestión. Ataques frívolos, banales, superficiales, de críticas vacías. Que más que una crítica es un ataque. Esa es la crítica repudiable. Esa crítica no tiene cabida en mi parecer. Porque es más una burla que una crítica. En cambio la crítica que se centra en argumentos y acciones y no en personas, obviamente para mí, si tienen cabida y forman parte de la presión social hacia esas acciones que quizás no son delitos, no son punibles, pero son acciones incorrectas. Pues, por ejemplo, un cara dura que con su falta de honestidad se está lucrando. Se está lucrando a costa de las personas. Esa crítica genera una presión social que hace que esas personas no campen a sus anchas. Y sí, la presión social en muchos casos es muy importante porque la ley no abarca todo tipo de comportamientos y es ahí donde entra la moral. Pues una crítica que genera presión social y que evita que un cara dura campe a sus anchas lucrándose de las personas, para mí, esa crítica es muy digna. Si encima es una crítica a la cara y te expones a que te puedan contestar y vas de frente, es aún más digna. Hola chicos, quiero hablar un poquito y lo voy a utilizar a modo de ejemplo de mi recorrido en YouTube. Va a parecer en algunos casos que me estoy echando flores, pero solo quiero que te pongas por un segundo en mi piel. Y coño, si yo muchas veces digo las cosas malas, tampoco pasa nada porque de vez en cuando uno se eche flores. Mientras seas crítico, pues está bien, una de cal y una de arena. La verdad, como la gente dice, ay, qué flipado eres, pico. El que le caigo bien, me lo tolerará. Y el que le caigo mal, pues le estará dando botes en casa, como siempre. Intenta ponerte en mi situación. Soy humano, no soy un holograma, tengo sentimientos, tengo sentimientos, sorpresa, tengo sentimientos, sorpresa, sí, tengo sentimientos, tengo muchos problemas, como los tendrás tú, pues yo también los tengo. Tengo preocupaciones y tengo sentimientos. Era la dos. Durante mucho tiempo yo he tenido que convivir en YouTube con muchos, diría cientos de insultos, algunos muy feos. Ojo, obviamente yo me he equivocado muchas veces, me equivocaré, porque solo falla un penalti quien lo tira. Quien está en la grada, con las palomitas, ese no falla el penalti, pero tampoco los mete. He acertado en muchas cosas y he aportado cosas a la maldita comunidad. Sí, le pesa a quien le pese, te caiga bien o te caiga mal, eso es así. Y repito, me he equivocado muchas veces, lo reconoceré, pero pese a quien le pese, también he acertado. Y esto es lo que ocurre cuando tiras muchos penaltis, que los metes y los fallas. Cuando yo empecé en YouTube había dos referentes como Marquinos y Suita, los cuales a mí no me dejaban la mínima duda de que eran consumidores de esteroides. Pero, para mi sorpresa, por aquel entonces, la comunidad fitness tenía una venda en los ojos, era muy ciega y la mayoría de personas creían que estos dos referentes eran naturales. Eran los típicos chavales que te cuentan absolutamente todo, eso parecía, a priori te enseñan todo, eso parecía, los típicos que te enseñan cómo entrenan, cómo comen, para conseguir su cuerpo, cómo cagan, para conseguir su cuerpo, pero no contaban algo que es muy relevante y trascendente que es el consumo. Pues esa parte no. Y esto genera un gran debate, que sí, que hay muchas personas que consideran que no tienen por qué contarlos, otros que sí, otros que no, eso para otro vídeo. Yo siempre diré que esa incertidumbre juegan a su favor, asesorías, patrocinios, todo, todo, toda esa incertidumbre favorece sus intereses personales. Y siempre lo diré. Por aquel entonces, creo, si no me falla la memoria, es que casi nadie o nadie había hecho vídeos de mi estilo, algunos de humor, algunos serios, para otorgar un poco de transparencia a la comunidad, la transparencia que a ellos les faltaba, pues, yo la intentaba aportar. Y creo que fui un pionero, si me permitís decirlo, en ese tipo de vídeos, creo, ¿eh? Chuita, al final, confesó, incluso en una entrevista que yo le hice, dijo que yo había acertado en todo, en todo, todo lo que había dicho lo había acertado. Sí, ahora me he echado una pequeña flor, pero es que nadie me las ha echado. Marquinos lo reconoció de manera implícita, aunque después cayó por su propio peso, porque ya llegó a tener un físico que era súper mega evidente, que bueno, si al principio era evidente, o por lo menos para mí era muy evidente, después caí por su propio peso. Y ya creo que a todas las personas espero que le quede claro, clarísimo. Todavía habrá algún fenómeno por ahí, pero yo creo que a todo el mundo le queda claro ya. Esas dos confesiones vinieron precedidas por todo el revuelo que armé con los vídeos de humor y los vídeos serios. No quiero otorgarme todo el mérito a mí, pero perdonad que os diga, algo tuve que ver y lo pienso, algo tuve que ver. A raíz de eso mucha gente abrió los ojos y vinieron a agradecerme. Se sintieron libres de su engaño y decenas de personas vinieron a agradecerme eso. Pero en cambio, en esa época en la que yo les hacía los vídeos, que yo no me metía de manera personal con ellos, solo me metía con la falta de honestidad y a pesar de que estuviera diciendo la verdad sin meterme de manera personal, yo recibía insultos, insultos, insultos muy desagradables. Y poneos por favor en mi piel una persona que está diciendo la verdad o que tiene razón en ese sentido, que no se está metiendo de manera directa, que está diciendo la puta verdad sin faltar el respeto a la otra persona, salvo que faltar el respeto sea decir que le falta honestidad. Si eso es falta de respeto, pues bueno. Pero no es una falta de respeto de manera directa a la persona, sino estás criticando su falta de honestidad. Pues a pesar de todo eso, poneos en mi piel todos los días insultos, insultos e insultos. Mi opinión, esos vídeos crítica formaron parte de presión social y gracias a esa presión social el fitness ganó transparencia. Por lo cual, para mí, esos vídeos críticas no fueron videocríticas vacíos, sino aportaron algo. Es mi opinión, creo que muchos de vosotros estaréis de acuerdo, otros quizás no, pero es mi opinión. Sin olvidar que si lo pensáis, todos estos comentarios de crítica a los canales de crítica es muy gracioso. Una persona le parece mal que yo critique y por eso me critica, pero al criticarme él está haciendo lo mismo que critica. Ahora hay una embolia. Que es criticar a alguien que critica. El criticador que critique, buen criticador, ¿verdad? Porque no tiene sentido que si a ti te parece mal que yo critique, tú me critiques porque al final estás haciendo lo mismo que a ti te parece mal. Otra crítica que recibe la crítica es que supuestamente no creamos contenido. Somos hologramas que están puestos por el ayuntamiento. Por lo visto, crear contenido es comer durante 24 horas de máquinas expendedoras. Eso es contenido de calidad. La crítica no, aunque a veces entretengas a miles de personas, pero no. No es contenido. Todo lo que no sea robado y lo hagas de tu propia mano, obviamente, es crear contenido con más acierto o más desacierto. Pero, coño, supongamos que una persona su virtud sea su capacidad para analizar y argumentar después. Y en base a sus virtudes hace vídeos de crítica que generan presión social y cambian conductas incorrectas. Hostia, si lo piensas así, eso no es crear contenido. Y ojo, que no digo que sea mi caso, que hablo de los canales de crítica en general. No voy a ser aquí tan autofelación. Pero, coño, supongamos que una persona su virtud es esa. Analizar y argumentar y en base a ello crea críticas. Eso no es crear contenido. O sea, una persona que es muy fuerte puede hacer vídeos de motivación y es crear contenido. Una persona muy graciosa puede crear vídeos de humor y es crear contenido. Y una persona que su virtud es analizar y argumentar crea vídeos de crítica, aportan presión social y eso no es crear contenido. ¿No? Coño, cada uno hace uso con mayor o peor acierto de sus virtudes. Y este vídeo, chicos, va dirigido sobre todo para los canales que les encanta, les encanta ir de buenos y de cara a la galería repudiar la polémica. Va para esas personas y también va para estas personas que tienen conflictos internos y critican la crítica pero la consumen y luego son personas que en su vida o en su día a día seguro que critican. Pues este vídeo va para todas esas personas porque yo, gracias a Dios, siempre utilizo esta expresión a pesar de ser ateo, no la toméis literal, tengo una audiencia que al menos tenéis las cosas claras. Sabéis lo que os gusta, os gusta mi polémica y cuando hago polémica con mayor acierto lo valoráis. Pico, has argumentado bien, esto tiene trasfondo y cuando me sale una crítica más vacía o banal también me lo decís. Por lo cual, para vosotros no va ese vídeo porque tenéis las cosas claras, pero para estos canales que van de deidad, de la sanación espiritual y todas estas personas que tienen conflictos internos, que no les gusta la polémica de cara a la galería pero la consumen, para todas esas personas iba este vídeo. Por lo cual, mensaje final para todas esas personas con conflictos internos con la crítica. Criticáis mucho, lo sabéis, criticáis día a día. Pues si es así, dejad de criticar la crítica. Venga, picos, un saludo y hasta luego.